Hola preciosas, madre mía que ganitas tenía de estar aquí con vosotros de nuevo, de verdad Hacía ya bastante tiempo que no me ponía aquí delante de la cámara para grabar Tenía muchísimas, muchísimas ganas Hoy os traigo un vídeo que también me habéis pedido un montón Aunque ya subí uno la semana pasada Y es un haul de material escolar Esta es la segunda parte porque el primer haul que hice Lo tenéis en mi canal y os lo dejo por aquí por una tarjetita Es un haul kawaii Entonces las cositas pues son un poquito más extrañas o kawaii Y esto va a ser un haul de cosas un poco más normales Para así decirlo, no Vamos, un haul de material escolar de toda la vida Esto es lo que voy a usar este año en clase Y como os digo, bueno, es de una página, vale Bueno, he de decir que esto es una colaboración De todas maneras, la mayoría de estas cosas me las tendría que haber comprado Aunque no hubiese sido esto una colaboración Por lo que, bueno, yo os doy mi completa sinceridad acerca de esta página Que es una página española, no es una página china ni nada por el estilo Y es materialescolar.es Vale, mirad la pedazo de caja que me ha llegado O sea, es enorme Y lo que hay dentro es increíble De verdad, me ha gustado muchísimo Y tengo la enorme suerte de poder deciros Que voy a sortear un lote de productos de esta página de material escolar Entre uno de vosotros, vale Sí, sé que últimamente están habiendo un montón de sorteos Y cuando llegue a 50.000 suscriptores Voy a hacer otro sorteo mío de pa' mí O sea, de cosas que yo quiero sortearos para vosotros Pero bueno, eso ya va a ser más adelante Así que, bueno, vamos a proceder a enseñaros todo esto Lo que quiero decir es que el envío ha sido increíblemente rápido, vale Lo pedí el jueves por la mañana A las 12 o así de la mañana Y me llegó ayer por la tarde O sea, viernes por la tarde Ha tardado un día Un día y unas horas Un día y cuatro o cinco horas o así Ha sido una, o sea, increíble lo rápido que viene Y hay una variedad de productos De verdad, o sea Alucinante Más que si subáis a un carrefour O cualquier paperería Es increíble lo que hay Os dejo de todas maneras aquí abajo Y bueno, y el sorteo Y como ya digo, lo diré al final Voy a empezar por unas cositas de Mr. Wonderful Que me compré Que esto no es de esta página Pero también os lo quiero enseñar Ya os lo enseñé en el Hall de Madrid Pero me compré la agenda de Mr. Wonderful Y es la que quería volver a enseñar En el Hall de Materialescolar Creo que es bastante Ehm... Adecuado Bueno Ya sabéis cómo es No voy a hacer una review al final Porque ya hay muchas de esta agenda Entonces No lo considero importante Pero Que de verdad Es chulísima esta agenda Y os la recomiendo muchísimo Aunque cuesta 16 euros Pero, oye Yo creo que si te gustan las cosas cookies y todo eso Vale bastante la pena Y también me he comprado Este archivador carpesano O como lo queráis llamar Pone Hoy me voy a salir Es rosita De un color precioso Es como De los mismos colores que esto Pero al revés O sea Al contrario Entonces no sé Pega un montón Me gusta muchísimo Y dentro ya lo he llenado de bastantes cosas Que Que bueno Que llevo los separadores Para cada asignatura Las funditas Y los folios microperforados Y ahora sí que sí Vamos a pasar A la enorme caja De esta genial página Sin dilaciones Voy a empezar Con lo que más me ha gustado Porque de verdad Esto Lo llevo queriendo Casi toda Mi vida académica Y nunca lo he podido tener Porque era muy caro Y es caro ¿Vale? O sea Para una Esto de De bolis O rotuladores Es caro Y es Este super pack De esta Vino Vienen Vienen 30 A ver si lo podéis ver Son estos Los colores De verdad Son Chulísimos Todos ellos Me gustan Un montón Vienen muchísima variedad Y para los que no conozcáis Estos bolis A mí me encanta Escribir con ellos Y pintar con O sea Decorad cosas con ellos Son de la punta Súper 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 Finita Como podéis ver ahí No traspasan el papel Para mí son Increíbles Estos bolis Bolis o rotuladores Yo no sé cómo llamarlos Entonces Me parece una compra Muy buena Y cuestan 15 euros En la En la página Que a ver Que no está mal 50 céntimos Por cada Bolidextos Pues yo lo veo Bastante bien Después hay otro Paquete más chiquitín Que vale más barato Por si no queréis tantos Pues esto Después la segunda cosa Que más me ha gustado Que también llevaba Esperando toda mi vida Escolar Es este pack De Rotuladores Edding Los Edding Son los rotuladores Que yo he utilizado Siempre Para subrayar A ver si los veis Son así Y me vienen En una caja metalizada Que la verdad Que la caja Me encanta Y nada Te vienen todos estos Un montón de colores Estos rotuladores A mí también me encantan Tanto para subrayar Como para hacerme esquemas A mí me gusta mucho Cuando estoy estudiando Hacerme como unos esquemas Cada Cada cierto punto Me lo hago Con rotuladores Y me lo hago De cada color En plan Me escribo las cosas básicas En un folio Como un mapa conceptual Y me lo hago Cada uno de un color Y eso que hace Que luego Cuando estoy en el examen Automáticamente Me viene ese color a la cabeza Y me ayuda a recordar Estas cosas Entonces a mí Estos me vienen muy bien Y tenía Algunos sueltos Muchos se me habían acabado Entonces Este pack Te vienen todos Y está genial Creo que costaba Este pack 9 euros Vienen 20 Y está Muy Muy bien De todas maneras Como ya os digo Os lo dejo todo aquí abajo Después me pedí Este pack de aquí De rotuladores De la marca Giotto Y es para decorar Camisetas Y cosas de textil Como podéis ver aquí Habían también Estaban sueltos Que te podías coger Los colores que tú querías Pero creo que Esto salía mucho mejor De precio Costaban los 12 Rotuladores Que te vienen Por 6 euros Que creo que está genial Porque para decorar Camisetas y eso Suelen ser bastante caros Y bueno Vienen todos estos colores Que son los básicos Yo creo Y la verdad Que están súper bien Los voy a usar un montón Porque a mí me encanta Decorar cositas Y todo eso Vale Y antes de los que No me conozcáis Digáis ¿Y por qué te compras Salen las cosas De reculadores Y todo eso? Porque Yo estoy estudiando Bueno voy a empezar Este año El ciclo de educación infantil Entonces se necesita Un montón de materiales De este tipo Para decorar cosas Hacer manualidades Y hacer ese tipo de cosas Entonces Pues me he cogido Este tipo de cosas Lo siguiente que me he cogido Es un pack de ceras Vale Esto costaba un euro y poco Y bueno También las ceras De colores básicas Son de hobby Y lo que pasa Es que no son tan blanditas Creo como las otras Parecen más plastidecors Pero bueno Que me hacían falta No No me hacían falta Pero como no tenía Tenía las últimas que tenía De cuando iba Cuarto de primaria O así Están hechas Polvos manchadas Y me daban asquito Pues digo Ya que estoy Me cojo unas Que por un euro y poco Está muy bien de precio Y por último De packs Me he cogido Este otro pack De Jotto De rotuladores Turbo Maxi Que son gordos Vale Los rotuladores gordos Bueno pues son los típicos Rotuladores Jotto Pero son los gordos Entonces esto Para pintar Cierto tipo de cosas Son mejores que los finitos Porque los finitos A lo mejor tardan la vida Y con estos Es mucho más fácil Después me cogí Estos dos permanentes Porque esto venía En un pack No podías cogerte uno Te tenías que coger los dos Y son los dos Son dos permanentes Los típicos De Edding Negros Que no son ni gordos Ni finos Son normales La punta de arma Bueno si son un poco gorditos Pero nada Que los rotuladores Los permanentes De Edding Van súper bien Y a mi me encanta De los rotuladores permanentes Porque a veces Decoro cosas Y con los permanentes Se quedan súper bien Y costaban creo que Dos cincuenta Los dos Que están muy bien de precio Para lo que suelen costar Los permanentes En cualquier papelería Y después Me cogí Sueltos Más Bolis De estos De los Estabilo Pero A ver Si me saca Me cogí Cuatro Azules Y dos Negros ¿Por qué? Porque yo estos bolis Son los que uso Para escribir Entonces Me cogí Cuatro de los azules Que son los que más uso Y dos de los negros Tengo los otros Para decorar Cosas y todo eso Para escribir Pues me cogí Estos Yo además Los gazotes míos Son gratis a España Por lo que creo que Os sale súper bien De precio Comprar en esta página El material escolar De verdad No lo digo Porque he colaborado Ni nada del estilo Pero es que Me parece que es una página Que está muy bien de precio En la mayoría de sus cosas Así que son cosas De marca y de calidad Ahora pasamos Al material Para hacer Ciertas manualidades Que es como Ya os he dicho En mi ciclo Lo que voy a necesitar Me he cogido Este pack De goma eva Que la verdad Que me lo esperaba Más pequeño Vienen 10 láminas De goma eva Como veis De todos los colores Vienen azul Rosa Violeta No sé De todos los colores Está muy bien Son de las gorditas Porque yo muchas veces Cuando compro en packs Me viene goma eva Súper súper fina Que la verdad Que es una mierda En pocas palabras Y estos están Súper bien Me ha costado el pack 3 euros Esto sí que lo veo Un poquito caro Porque es verdad Que en los chinos Está más barato Después Me cogí este pack De papel de seda Que bueno El papel de seda Es tal que así Y te viene igual En muchos colores Y te vienen Diferentes láminas De papel de seda Estaba muy bien Y esto sí que es barato Esto costaba 80 céntimos Porque te vienen 10 hojas Y está muy bien Son de la marca Lider Paper ¿Vale? Que es una marca Bastante buena Después lo mismo Pero de papel Celofan Esto costaba también Unos 80 céntimos Así Y el papel celofan Como muchos ya sabréis Es este que es así Como transparentito A ver si se despega ¿Veis? Entonces pues para manualidades Y todo eso va genial Veo también En muchos colores En todos los colores Y costaba también eso Unos 80 céntimos Luego me cogí Este otro pack De aquí Que son cartulinas metalizadas Y esto aún no lo he abierto Pero la verdad Que me causa Bastante curiosidad Creo que nunca Lo he visto Las cartulinas metalizadas ¡Qué chula! Vale, vale Ya sé lo que son Bueno, sí Todos sabemos Lo que son cartulinas metalizadas Pero Vale, vale, vale Qué guays ¡Qué guays! ¡Mira! ¡Qué pasada! ¡Dorado! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué chula! Es este otro pack Que me venían Esto también se vendía en packs de dos No se podía vender por separado Y son dos packs Que bueno, os enseño uno Porque es lo mismo De cartulinas normales Cartulinas de toda la vida Pero en tamaño Viene a tres Que son más grandes Y bueno Tengo pues aquí todas Vienen diez en cada una Creo Sí Y como ya os digo Pues de todos los colores Otra vez Entonces pues eso está muy bien Para hacer trabajos O para ciertas cosas Ya os digo Que esto ha sido todo Por mi Mi haul De lo que yo me he comprado Yo me he pedido en la página Y ahora vamos Con el sorteo Os voy a decir Lo que os entra En el sorteo ¿Vale? Y os iré poniendo De lo que pueda Fotos por aquí Y de todas maneras Tenéis todos los links De lo que a vosotros Os entra en el sorteo Aquí abajo En la cajita de información Y todas las bases Primero voy a decir Lo que os entra en el sorteo Y después os explico Las bases del sorteo ¿Vale? Creo que este vídeo Se está quedando súper largo Pero es que No sé cómo reducirlo Un paquete De folios De 500 folios Empezamos bien 500 folios así De relax Un pack De diez retuladores E-Link ¿Vale? Esto de aquí Pues la mitad Esto son 20 Pues la mitad De esta marca ¿Vale? De los E-Link Un pack de cuatro subrayadores De la marca Q-Connect Diez bolígrafos De la marca Paper Mate De colores surtidos Un portaminas Pilot rosa Un tipex o corrector De la marca Lider Papel Dos gomas de Milán Un block Tamaño folio De la marca Antártic rosa Otro de color turquesa Una agenda escolar Y una carpeta clasificadora De las que tienen bastantes espacios para clasificar Que está muy chula la verdad Yo la he visto y me parece genial ¿Qué os parece? Yo creo que es un lote que está bastante bien Y que lo podéis ganar Y tenéis pues un poco de material escolar ya para empezar el nuevo curso El sorteo va a durar dos semanas ¿Vale? Va a tener la duración de dos semanas Estamos a sábado Cinco Creo que estamos Sí Sábado cinco de septiembre Por lo que acabará Por lo que acabará El sábado diecinueve De septiembre ¿Vale? Tenemos dos semanas para participar en el sorteo Y las bases son muy sencillas Lo primero que tendréis que hacer Es estar suscritos a mi canal Que es lógico y natural Lo segundo es poner un comentario Diciéndome que participáis Y con vuestro correo Para que pueda contactar con vosotros Es muy importante que me pongáis vuestro correo Porque si no, de verdad Es que no puedo contactar con vosotros Lo tercero es que tenéis que haceros fans De la página de material escolar en Facebook Y lo último es que tenéis que retuitear el tweet Que voy a poner en estos momentos Y que vais a tener el link en la cajita de información Voy a poner un tweet en el que va a poner Participo en el sorteo de Laura Llanes De material escolar para el curso 2015-2016 Simplemente tenéis que retuitear ese tweet ¿Vale? Y ya está, retuitearlo Y con eso ya estaréis participando en el sorteo Recordad que los cuatro pasos son muy importantes todos Cuando salga la ganadora el día 19 Lo anunciaré por Twitter ¿Vale? Atención ¡Twitter! No me digáis que suba la resolución a este canal Porque lo voy a seguir por Twitter Y nada, que estar muy atentos De todas maneras con la ganadora contactaré por correo No os preocupéis ¿Qué más? Bueno pues eso, que si os ha gustado este vídeo Y no estáis suscritos a mi canal Ya sabéis que tenéis que suscribiros Porque voy a hacer bastantes más vídeos Sobre la temática esta de vuelta al cole Material escolar y todo ese tipo de cosas Espero que os haya gustado muchísimo Y si es así le deis manita arriba Que me hacéis súper 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 feliz Y os recuerdo que tenéis todas las bases del sorteo Y todos los links de información Y todas las cositas En la cajita de descripción Que se encuentra abajo del vídeo Que es muy importante que la veáis siempre Pero en este vídeo aún más Bueno, eso Que espero que os haya gustado muchísimo Un besito muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!